En medio de una intrusicada, voy a decidir manchar mi alma No dejaré que el llanto y el desprecio, sigan quemándome por dentro Con las manos saltadas y boita de nada, entre cuatro paredes estoy y estoy liberada Con las alas cortadas y voz quebrantada, me siento más fuerte lejos de tu mirada Con las manos saltadas sin poder ver el cielo, hoy enfrento otro rumbo viendo pasar el tiempo Aunque todo es lo juro, el futuro es incierto, solo una pegaria describe lo que yo siento A veces el corazón habla con sangre